La discusión más fuerte entre Rodrigo y Patricia en Shartan, México. Este video es especial, ya que no tiene mucha intro. Yo difiero profundamente. Profundamente. No sé, ni siquiera conozco, ni siquiera respetaste la medicina ayurvédica desde el principio. No, yo difiero profundamente que tú necesitas difundir esto. Imagínate la falta de respeto a... No, pues te voy a decir una cosa. Hay muchas prácticas que tienen miles de años que hay que tirar a la basura. Queda claro que estás fuera, ¿no es cierto? No, no, no. Entonces, ¿para qué estás criticando tanto? Es el piche en donde más has deshecho un producto en tu vida. Que no se quiere salir. ¿Ya lo probaste? ¿Ha sido un centro ayurvédico? No importa si yo lo pruebo, no. No, de veras. Si la comunidad científica y la comunidad médica no lo dan por bueno y validado, no lo puedes recomendar que cura, Pati. Tiene miles de años y está probada y que funciona. Ninguno de estos productos está probado que funciona científicamente ni médicamente. Tú dile que estás fuera y ya. No hagas más el ridículo. No, no. No. No.